En la campaña volveremos a estar contigo, nos aventaremos de corazón, de la lucha que te quede el campeón. Yo me voy a dejar hoy que diga, yo te diga lo demás, yo te sigo a tu amante, cada vez te quiero más. Opa, mi buen amigo, en la campaña volveremos a estar contigo, nos aventaremos de corazón, de la lucha que te quede el campeón. No me voy a dejar lo que diga, lo que diga lo demás, yo te sigo a tu amante, de la lucha que te quede el campeón. No me voy a dejar, Kim Santos, Dios, Beautiful, el campeón, bien, mira, la lucha que te quede el campeón. No? Con el número 37, Kim Santos. Puto riqueza. El número 36, anda, la geleba. ¿Malditares? Pues el campeón. Porque te abaste la boca, escúrame la boca. Sí, sí, señores, yo soy de boca, sí, sí, señores, de corazón, porque te hallo de la boca, de la boca, salió de boca. Sí, sí, señores, yo soy de boca, sí, sí, señores, de corazón, porque te hallo de la boca, de la boca, salió de boca. Gracias.